Hoy, en el Colegio San Pedro Pascual, celebramos el Día de los Enfermos para que no se sientan solos y no pierdan la esperanza. Por ello, Señor, queremos pedir por las siguientes personas y apoyarles. Por los enfermos contagiados del COVID. Por las personas que guardan la cuarentena. Por otros enfermos que debido a esta pandemia están siendo perjudicados. Por los sacerdotes de los hospitales que están ayudando espiritualmente a los enfermos. Por los voluntarios que intentan hacer frente a esta pandemia. Y, por supuesto, por los sanitarios y demás trabajadores que están cansados o agobiados. Nuestra comunidad educativa, desde las distancias, os mandamos todo nuestro cariño y todo nuestro apoyo.